La Comisión Directiva del Fondo Común de los Municipales recorrió el interior del departamento para dialogar con sus socios. Mario Salgado manifestó que la Comisión estudia el caso de cada socio para poder refinanciarlo de la mejor manera. El otro día tuvimos una jornada en Medellunión, Baltasar Bruni, Comenzoro, con muy buena receptividad, allí estuvimos reunidos con los compañeros socios planteándole la perspectiva que tenemos para el año 2014 y la verdad que nos vimos sorprendidos la cantidad de compañeros que concurrieron a las reuniones, a la asamblea que hicimos allí. Y estamos tratando de definir un montón de cosas que tratamos de establecer ahora en el Fondo Común, ¿verdad? En el Fondo Común, ¿y van un poco a actualizar el reglamento? ¿En qué están? Estamos trabajando con la parte jurídica de la indinencia, a ver de qué forma lo podemos llevar adelante, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que han quedado en el tiempo y tenemos que actualizar un estatuto que consta del año 79. Por eso estamos trabajando con la parte jurídica de cómo podemos implementarlo, ¿verdad? Porque tenemos cosas que corregir y eso va también conjuntamente con las medidas que estamos adoptando, ¿verdad? De ampliar la línea de crédito para los compañeros, de buscar la forma de que el compañero tenga más facilidad y de sacar aquellos beneficios que tiene, ¿verdad? ¿Algún beneficio nuevo para este año 2014? Sí, por ejemplo, de todos aquellos funcionarios que estaban un poquito apretados, le estamos haciendo una refinanciación nueva, tratando de que le quede más cómodo, o sea, aumentando las cuotas, de que le quede más aliviando a los compañeros. Analizando cada una de las situaciones, como todo se toma a través de la comisión directiva, todas las situaciones, la vamos examinando, de que una a una la vamos revisando y vemos qué facilidades podemos dar a los compañeros, ¿verdad? ¿Ha aumentado el padrón de socios? Sí, solamente que el día que estuvimos en Medellín se acercaban al fondo 30 o más nuevos socios, ¿verdad? Y eso es todo por la gran expectativa que tienen ahora de la nueva directiva y la forma que estamos trabajando, que lo estamos haciendo un poco más fácil para el compañero, ¿verdad? Para el compañero municipal. ¡Gracias!